Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, tanto aquí presencialmente como online en el streaming. Y bueno, vamos a hablar hoy de Continuous Testing, pero antes quería poner la famosa cita de la pandemia. Imagino que todos vosotros la habéis vivido. Espero que se me oiga bien por casa y que no esté muteado. Bien, Continuous Testing. Vamos a hablar un poquito de cómo mejorar nuestras pipelines de CICD, es decir, cómo ir un paso más allá y por supuesto focalizarnos en el testing dentro de estas pipelines. Yo soy Frank Guerrero, ¿vale? Ahora me presentaré un poquito más para que me conozcáis. Vengo de Málaga y bueno, quería muy rápidamente meter un poquito de vocabulario malagueño ya que tengo la oportunidad de estar por aquí. Y bueno, en este caso tenemos Saborío, es una persona que no es muy simpática. Perita, cuando algo está bien o nos gusta. Una chorraera, es un tobogán típico, infantil. Y bueno, y Guarrito, que quizás es la más típica de Málaga, es el típico taladro, ¿no? Entonces, bueno, la dejo por aquí para que sepáis un poquito de Arcot malagueño y nos vamos ya a lo que nos concierne. Bien, soy Frank Guerrero, soy QA Manager en Plitix. También soy training consulta en varias academias, sobre todo de buscan, de desarrollo, etcétera. Me gusta hablar en conferencias, me gusta compartir el conocimiento, sobre todo en foros relacionados con testing. Y bueno, tengo dos niños, me gustan los videojuegos y también me gusta el whisky. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, pues con un poquito de bebida energética, porque si no es complicado. Vale, aquí tenéis mis datos de contacto. De todas formas, al final de la presentación los volveré a poner, por si queréis agregarme a LinkedIn, en Twitter o escribirme un correo. Sentiros libres de escribirme cualquier cosita, sugerencias, dudas, preguntas, cosas que queráis preguntar de la presentación de hoy. Siempre bienvenido. Bien, estas son las cositas que vamos a ver hoy. Vamos a hacer un repaso muy breve por Agile y DevOps. Vamos a repasar esos conceptos y cómo el desarrollo software ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a repasar también lo que son las pipelines de integración continua y entrega continua. Y vamos a empezar a hablar ya de Continuous Testing. Cómo alcanzamos este paso de testing continuo. Por supuesto, no podemos hablar de testing continuo si no hablamos de automatización. Entonces, es necesario meternos en temas de automatización, en algunas buenas prácticas para poder alcanzar este testing continuo. Y al final haremos una pequeña demo para que veáis que no es tan difícil, por lo menos, introducirse en este mundo. Sí que es verdad que ciertos sectores o departamentos como QA, etc., tienen mucho miedo a meterse en temas de DevOps o en tocar pipelines o cosas de estas, pero vais a ver que no es tan complicado a día de hoy y es un pasito que tenemos que dar. Bien, estas son las cosas de las que vamos a hablar. Por este dibujo imagino que os dirá algo o tendréis alguna intuición de lo que puede ser. No lo sé. No vamos a hablar de COVID, ¿vale? Vamos a hablar de tres olas o tres tendencias que ha habido en el desarrollo de software. La primera es Agile, las metodologías ágiles. La metodología ágile es una forma de entender el desarrollo de software, una mentalidad donde todo el equipo colabora de forma conjunta. Desarrollo, QA, productos. Y al final conseguimos que el equipo sea mucho más flexible para entregar unos resultados con mucho más valor y mucho más frecuentemente. Esta fue la primera ola. Yo creo que todo el mundo está familiarizado con Agile, así que no me voy a parar mucho aquí. Ya sabéis, Scrum, desde las metodologías más utilizadas dentro de las metodologías ágiles, con nuestras iteraciones de dos o tres semanas, entregando un producto incremental cada sprint y que aporte un valor al cliente. Hay otras, ya sabéis, hay otras como Kanban, etc. Pero bueno, quizá la más famosa es Scrum. No voy a pararme mucho, creo que todo el mundo ya la conoce. Pasábamos de trabajar en una forma tradicional en cascada, entregar cada seis meses, cada año, cada dos años, a entregar cada poco, cada dos semanas o cada tres semanas. Dentro de Agile se introducen conceptos importantes para poder alcanzar el testing continuo. Por ejemplo, el approach del equipo al completo. ¿Qué significa esto? Significa trabajar todos juntos. Ya lo he mencionado antes, la parte de productos, la parte de desarrollo y la parte de testing. Es decir, es importante que trabajemos de forma colaborativa, definiendo los requisitos, gestionando las tareas del sprint, siendo todos responsables de la calidad, no solo QA o testing, sino todo el equipo responsable de la calidad, definiendo una definición de hecho para nuestras tareas. Y al final, pues, haciendo testing ágil y todas las tareas típicas de Agile. Este concepto se conoce también como el de los tres amigos. Es un concepto simplemente que refleja esto. Refleja esta forma colaborativa de trabajar entre los diferentes departamentos. Otro de los pilares fundamentales de Agile es el feedback frecuente y temprano. Y esto es necesario para alcanzar la integración continua, que veremos ahora un poquito más adelante. Y dentro de este feedback, que queremos que sea temprano y frecuente, pues, surgen conceptos como left shift, es decir, movernos a la izquierda dentro del testing, adelantar nuestro testing a fases más tempranas del ciclo de desarrollo. Surgen otros tipos de testing, como testing basado en riesgo, testing exploratorio. Tened en cuenta que en Scrum el tiempo de desarrollo es bastante limitado y necesitamos buscar otras técnicas. Por supuesto, la automatización es muy importante para conseguir feedback frecuente. Es decir, si no tenemos pruebas automáticas, no podemos tener feedback frecuente. Si tuviéramos solo pruebas manuales, obtendríamos feedback, pero muy tarde, cuando ya las pruebas manuales se han acabado. Retrospectiva para dar feedback y mejora continua. Esto es otro de los pilares que nos va a servir para más adelante. Bien, la segunda ola o, digamos, la segunda tendencia que surge en el mundo del desarrollo de software es DevOps. Es decir, la mentalidad DevOps. Es importante esto. DevOps no es una persona. Es decir, se confunde muchas veces porque casualmente el rol se llama también DevOps. Pero realmente DevOps no hace alusión a la persona. DevOps hace alusión a una forma de trabajar, a una cultura que promueve la colaboración entre el equipo de desarrollo, entendiendo desarrollo como QA y desarrollo, junto con el equipo de operaciones. Es decir, vamos un paso más allá. En AI colaboramos todos juntos, desarrollo, testing y productos y aquí metemos al equipo de operaciones o soporte o infraestructura o como queramos llamarlo. De esta forma, lo que conseguimos es entregar un software con mucha más excelencia y unos servicios con muchísima más calidad. Bueno, aquí ya lo veis. Básicamente DevOps rompe con este muro que existe entre el departamento de operaciones y el departamento de desarrollo. Identificamos cuellos de botella, mejoramos mucho el feedback y automatizamos muchos más procesos. Los procesos de construcción, los procesos de despliegue. Todo esto se automatiza consiguiendo unir el equipo de operaciones al equipo normal de desarrollo. Con lo cual, ahora todo el equipo al completo sería responsable, por ejemplo, de los despliegues o de que nada falle en los entornos, que la calidad del producto siga intacta después de que haya pasado por diferentes entornos, diferentes procesos de despliegue, etc. Ya no solo sería la persona de operaciones o el DevOps, sino que es todo el equipo el que tiene que encargarse de este tipo de cosas y ser responsable. No es simplemente terminar una cosa, pasársela al equipo de operaciones y olvidarse. No, no. Hay que ser responsable de todo el proceso de principio a fin. Ahora repasaremos un poquito más la pipeline. Aquí tenemos una pipeline típica de DevOps, donde vamos a repasar a los conceptos de integración continua y entrega continua. Básicamente, estaríamos hablando de que cada cambio en desarrollo se comitea en una rama y se emergea a una rama principal. En esta rama ejecutaríamos pruebas. Si todo va bien, construiríamos el código y lo desplegaríamos en otros entornos y haríamos más pruebas. Ahora vamos a ir fase por fase detallándolo un poquito más. En DevOps lo que hacemos es este ciclo de forma infinita. Es decir, ahí veis, imagino que ya lo habréis visto varias veces. Veis este símbolo del infinito, donde tenemos una parte en azul que correspondería más a todo el ciclo de desarrollo y la parte naranja al ciclo de despliegue, monitorización, lanzamiento, etc. Pero al final, como hemos dicho, lo que intentamos es unir todo esto para que todo el equipo sea responsable de todo el ciclo al completo y lo repita de forma infinita, todas las veces que queramos. Bien, por supuesto, las pipelines no son tan sencillas como el dibujo que hemos visto antes. Tenemos un montón de entornos y al final se complica muchísimo más. Ahora vamos a ver algunas un poquito más complicadas. Podemos tener entornos de testing, entornos de staging, entornos de producción, entornos para hacer pruebas de carga, entornos de desarrollo, por supuesto las máquinas locales, los entornos locales. Es decir, tenemos una serie de complejidad a la hora de avanzar nuestra aplicación y evolucionarla a través de los diferentes entornos que requiere que configuremos bien todo este proceso si queremos que sea automático. Por supuesto, lo podemos hacer de forma manual, pero para obtener un feedback frecuente necesitamos que sea automático. Por ejemplo, esto sería una pipeline o una cadena de DevOps de una empresa grande. Fijaros todas las herramientas que pueden llegar a participar. Es decir, partimos de los requisitos y acabamos en una monitorización en el entorno de producción y durante todo ese proceso tenemos un montón de diferentes herramientas que podemos elegir según nuestro negocio, según las necesidades que tengamos, según lo que queramos. Por suerte, el mercado, pues ahora mismo hay mucho donde elegir y tenemos esa oportunidad. Pero como ya veis, es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo y automatizarlo es difícil. Bien, hay un problema que sigue estando dentro de este ciclo infinito de DevOps, que es el testing. Si os fijáis en este ciclo, el testing se sigue interpretando como una fase al final, bueno, al final, o digamos al final de la fase de desarrollo. Sigue siendo una fase diferenciada del resto. ¿Cuándo eso no es lo correcto realmente? Pero ahora después hablaremos un poquito de qué hacemos con esta fase de test. Bien, vamos a ver las prácticas de DevOps, que imagino que sois conocedores de ellas, pero vamos a repasarlas. Vamos a hablar de Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment. Por supuesto, cada una de ellas se basa en la anterior, es decir, no podemos hacer Continuous Delivery si no hacemos Continuous Integration, por eso está puesto en forma de pirámide. Necesitamos empezar por la base, ¿no? Entonces, si no tenemos nada de esto, pues lo primero que tendríamos que empezar sería por integración continua. Vamos a ver luego la diferencia entre entrega continua y despliegue continuo. ¿Por qué utilizamos CICD? ¿Por qué hacemos esta práctica? Básicamente, es la única forma de alcanzar el mercado rápido. Fijaros, estamos hablando de tecnología, la evolución de la tecnología es muy rápida, la competencia es muy agresiva. Entonces, nosotros no podemos hacer como se hacía antiguamente, entregar un software dentro de seis meses o dentro de un año, porque entonces 18 compañías como la tuya ya han entregado algo mejor o más llamativo. Con lo cual, tenemos que llegar al mercado lo más pronto posible. Pero no solo lo más pronto posible, ni a cualquier precio. Es decir, tenemos que llegar al mercado con una calidad. Tenemos que llegar al mercado con algo que funcione bien y algo que aporte valor al cliente. Pero tenemos que intentar hacerlo rápido. Entonces, con esta práctica, con la práctica de CICD, buscamos un mecanismo para hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué es la integración continua? Repasando rápido. Pues, básicamente, hacer commits de pequeños cambios en el código, meterlos en nuestro código fuente, en nuestro control de versiones. A partir de ahí, testear a nivel unitario, obviamente. Y, si todo va bien, pues, mergearlo en una rama principal y construir nuestro artefacto, nuestra aplicación, y dejarla ahí guardada en algún sitio. Eso sería la parte de integración continua. Es una forma de mantener siempre en un estado de testing nuestra aplicación. Siempre estamos haciendo pruebas. Cada cambio que hace un desarrollador, la pipeline empieza a andar, se ejecutan pruebas. Si todo va bien, se mergea todo el código y se construye el artefacto y se queda ahí. La siguiente fase, ¿cuál sería? Sería la entrega continua. ¿Qué significa esto? Coger ese paquete que hemos hecho de nuestro código de la fase previa, desplegarlo en un entorno, en un entorno parecido a producción, en un entorno de pruebas, y ejecutar más pruebas. Pruebas en tuem, pruebas de interfaz, pruebas de rendimiento, las que consideremos. Es decir, volvemos a tener más pruebas en esta segunda fase. Si todo eso está ok, podemos decir que nuestra aplicación está lista para ir a producción. Pero no lo desplegaríamos a producción, al último entorno, todavía. Si queremos que el despliegue a producción sea de forma automática, cuando todo esto ha ido ok, pues entonces estaríamos hablando de despliegue continuo. No es más que el último paso de desplegar de forma automática a producción si todo lo demás ha ido bien. Las prácticas de EBOs más comunes son las dos primeras. No todo el mundo hace despliegue continuo, sino que paramos justo antes de ir a producción y ya luego de forma manual desplegaríamos a producción, porque a lo mejor necesitamos una serie de aprobaciones de otras partes del equipo, etc. Si hay empresas que hacen el despliegue a producción automático, si todo ha ido ok, tienen plena confianza, se puede desplegar de forma automática. Pero como ya digo, lo más común es CICB. Bueno, aquí tenéis un resumen, lo que sería la integración continua. Integrar código continuamente en nuestro repositorio y someterla a prueba. La entrega continua, pues coger la construcción de la aplicación que hayamos hecho, desplegarla a un entorno y someterla a más pruebas. Y finalmente, si todo va bien, desplegar a producción. Todo este proceso es lo que se conoce como una pipeline, una pipeline CICB. Ahí a la derecha tenéis, sé que se ve poco, pero ahí tenéis lo que es una, cómo se escribe una pipeline en código, cómo se configura. Ahí lo tenéis. Probablemente las personas que se dedican al rol de DevOps la entienden perfectamente. Algunos desarrolladores pueden también entender más o menos qué es lo que pone. Pero la inmensa mayoría de la gente cuando ve esto, pues se queda así. Es como, bueno, pues no sé qué es esto, ni sé qué hace, ni cómo funciona. Pero realmente no es tan complicado, realmente simplemente es entender en qué consiste cada una de las partes y se ve mucho más claro. Bien, aquí tenéis una pipeline, como podéis ver, con más fase, un poquito más desglosada. Tenemos el código fuente, entra en nuestro control de versiones, se construye, se ejecutan pruebas unitarias o pruebas de integración de componentes, se genera un artefacto que se guarda en un repositorio de artefactos y hasta ahí sería la integración continua. Después cogeríamos nuestra herramienta de despliegue y nuestra aplicación se desplegaría en un entorno de testing. Puede ser preproducción, staging, QR, testing. Aquí le llama Continuous Integration Environment. En ese entorno haríamos más pruebas, pruebas de integración de API, por ejemplo, pruebas en to end para la UI, por ejemplo. Y si todo eso está ok, entonces iríamos al entorno de producción. Esto sería una pipeline típica. Por supuesto puede tener muchas más fases, quitada alguna, etc. Lo que es importante es que nunca quitemos las fases de testing. Hay muchas empresas donde se dice que se hace CICD, pero realmente lo único que se tiene es un proceso automático que despliega. Eso no es CICD, eso es desplegar automático y ya está. No es CICD. Para hacer CICD necesitamos tener testing, necesitamos tener pruebas en cada una de estas fases. Bueno, esto es un poquito lo que os he explicado, todo el proceso de la pipeline, así que no lo voy a repetir otra vez. Así que vamos a empezar a mencionar las herramientas, luego haremos una pequeña demo con GitLab CI. Hoy en día hay muchas herramientas modernas, quizás la que todo el mundo conoce, Jenkins, que es la que lleva más tiempo. Pero hoy en día la verdad es que hay muchas alternativas y que facilitan mucho la vida a la hora de configurar y crear nuestra propia pipeline. Está aquí la CI, GitHub Action, Azure DevOps, hay bastante. Bien, esto volviendo un poquito antes, simplemente para que distingáis y tengáis de forma gráfica en vuestra cabeza el esquema, pues veis como toda la parte de la entrada del código en el sistema de control de versiones, la construcción, las pruebas unitarias y la generación del artefacto, todo eso es lo que estaríamos hablando de integración continua. Es decir, si nuestra empresa hace todo eso, hace integración continua. Puede quedarse ahí y no hacer el resto. Puede llegar hasta generar un artefacto cada vez que se genera una versión de código. ¿Cuál sería el siguiente paso? Coger ese paquete, esa aplicación, desplegarla en un entorno y ejecutar más pruebas. Y si todo está ok, si las pruebas pasan y todos los pasos de este proceso están en verde, es decir, funcionan correctamente, pues ya estaremos listos para ir a producción. Y como he dicho antes, el último paso de ir a producción, si lo queremos automático, sí sería despliegue continuo. Si no, no. Bien, pues ya hemos visto las dos primeras olas, las dos primeras tendencias, Agile y DevOps. Creo que más o menos hasta aquí todo el mundo, Agile tiene ya 20 años, es decir, es bastante antiguo. DevOps quizás está de moda de hace unos 6, unos 5 o 6 años, 7. Pero hay una tendencia nueva, ¿vale? Una tendencia nueva que es el testing continuo. Esta es la tercera ola. El testing continuo, fijaros, hablábamos antes de que seguíamos teniendo el testing encasillado como una fase dentro del proceso. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y quitamos esa fase de testing de ahí como si fuera una única fase. Vale, y tenemos nuestro infinito, nuestro bucle de desarrollo y de despliegue infinito. ¿Dónde metemos el testing? Pues en todos los sitios. Eso es testing continuo. Es decir, cuando hablamos de testing continuo, hablamos de hacer testing en todas y cada una de las partes de este ciclo infinito. Tanto desde la planificación como la codificación, el desarrollo, el despliegue a los entornos, hasta el lanzamiento, en operaciones, la monitorización en producción del uso de nuestra aplicación. Es decir, todas las fases de este ciclo infinito tenemos que hacer por incluir pruebas en todas y cada una de estas fases. Bueno, aquí ya os lo he comentado antes, no podemos quitar el testing si no nos quedamos sin CICD. Bien, como he dicho al principio, es imposible hablar de testing continuo sin automatización. Porque, bueno, sí, tenemos que testear en todas estas fases, pero si tenemos que testear manualmente en todas las fases es prácticamente imposible. Y estamos hablando de que tenemos que hacerlo de forma rápida para tener un lanzamiento de producción con calidad y temprano, pues es complicado hacerlo manual. Entonces, necesitamos hacer automatización. Vamos a repasar un poquito algunas buenas prácticas de automatización que deberíamos utilizar a la hora de crear nuestras pipelines y de crear nuestro testing continuo. La automatización no es coger y reemplazar a los testers que tengamos y poner test automáticos, no. Realmente la automatización es dar soporte a nuestras actividades de testing, básicamente. Bueno, una frase que me gusta es que es automatización no automagia. Bien, recordando un poquito, vamos a recordar la pirámide de automatización. Ya sabéis que hay diferentes niveles de pruebas, desde el nivel unitario, que es el más bajo, hasta el nivel de aceptación, que serían pruebas de usuario, pasando por pruebas de API, pruebas de sistema, etc. Nuestra pirámide nos dice que tenemos que tener mayor cantidad de pruebas conforme estemos en la base de la pirámide por dos motivos. Primero, porque son pruebas más rápidas de ejecución y porque son pruebas más mantenibles. Mientras más arriba nos vayamos a la pirámide, son pruebas más lentas, más costosas y más costosas en mantenimiento. Entonces, bueno, hay que intentar apostar un poquito más la base de la pirámide. Sé que a veces es difícil, pero bueno, hay que intentar eso. Vale, hoy en día tenemos herramientas, frameworks de automatización para todos los niveles, para todos los tipos de pruebas que nos podamos imaginar. Pues desde JMeter para Performance, Postman para API, Selenium para Entwem. También tenemos un montón de frameworks, aquí he puesto solo algunos de los que existen, existen muchísimos. Y podemos cubrir los niveles que consideremos según nuestra aplicación, según nuestro negocio. Lo ideal es cubrir los máximos niveles que podamos, pero bueno. Bueno, aquí ya os he dicho cuáles son las ventajas de estar más abajo o más arriba en la pirámide. Así que este lo puedo pasar. Vale, vamos a hablar un poquito de buenas prácticas dependiendo del nivel en el que estemos. Por ejemplo, a nivel unitario. Pues a nivel unitario es importante hacer TDB. Vale, sé que es complicado, pero TDB es una buena práctica porque te obliga a pensar en las pruebas antes de escribir el código. TDB básicamente es escribir nuestras pruebas unitarias, estamos a nivel unitario, acordaros, antes de que el propio desarrollador u otro desarrollador escriba el mismo código. Al final la intención es que ese código cumpla esas pruebas que se han escrito previamente. Claro, todo el mundo dirá, bueno, pero es que si ya sabe las pruebas, va a escribir el código para que pasen las pruebas. Efectivamente, es que eso es lo que queremos, que es un código de calidad que pasen nuestras pruebas y que esté escrito bien desde el principio. Entonces, es una buena práctica utilizar TDB. Bueno, aquí tenéis que, además, se consigue que se mejore la cobertura de código, se focaliza en mejora también la arquitectura de la aplicación, etcétera, etcétera. Hay ciertas ventajas, pero bueno, te da para otras charlas independientes. Vale, a nivel de API, bueno, a nivel de API no podemos olvidarnos nunca de API, ¿vale? Muchas veces es la gran olvidada, pero se pueden hacer pruebas de API y no es tan difícil hacer pruebas de API. Es decir, si no conocemos un lenguaje de programación o utilizar una librería o un framework nos resulta complicado, podemos utilizar aplicaciones como Postman. Dentro de Postman tenemos facilidades, tenemos una pestaña para hacer pruebas. Sí que hay que escribirlas en Javascript, pero bueno, no son muy complicadas. Y podemos hacer todo tipo de pruebas, desde comprobar los códigos de estado de nuestra llamada, hasta buscar valores en la respuesta, comprobar un resultado, etcétera, etcétera. Comprobar el tiempo de la respuesta. Podemos hacer un montón de pruebas dentro de Postman. Entonces, no es tan complicado meter pruebas de API. Simplemente escoger nuestras peticiones, nuestras requests, colocarlas en Postman y meterle test. ¿Vale? Y luego, una vez se hacen las peticiones, en la misma herramienta te ejecuta esos test y te da los resultados. Vale, hablando de Entuen, nos vamos a niveles ya más superiores. Hablando del nivel de sistema, por supuesto, hay muchos patrones de diseño, pero uno de los más famosos es el Pay-O-Gem Model y siempre es bueno utilizarlo. Pero, fijaros, hemos dicho antes que mientras más arriba de la pirámide estemos, más complicado es el mantenimiento de los test. Entonces, si nosotros no utilizamos patrones de diseño, va a ser bastante complicado el refactorizar nuestros test, si cambiar alguna cosa que se haya cambiado de desarrollo y tengamos que modificar en nuestras pruebas. Entonces, Pay-O-Gem Model básicamente te modela la página que tú estás automatizando y las acciones que el usuario realizaría sobre esa página. Los elementos que tiene la página y las acciones que el usuario haría. Y luego, lo que es la prueba en sí iría aparte. De esta forma conseguimos una abstracción que si en algún momento un elemento de mi página web cambiara, mis test no se ven perjudicados. Simplemente tendría que irme a mi Pay-O-Gem Model, a mi modelo, y cambiar ahí ese elemento. Simplemente lo tengo que cambiar en un sitio. Si yo no utilizo esto, pues un cambio en algún elemento de mi página puede romperme 200, 300 o 1000 pruebas automáticas perfectamente. Entonces, es una forma de que sea mantenible. Esto es una buena práctica para Pay-O-Gem Model. Y luego, para test de aceptación o test a nivel de usuario, ¿cuál es la buena práctica? Pues utilizar BDD, por ejemplo. BDD con lenguaje Gherkin y luego frameworks de automatización como Cucumber, etc. Estamos hablando de que son pruebas a nivel de usuario. Con lo cual, el usuario no va a escribir una prueba automática con un código muy compleja. Cuando hablo del usuario, puedo hablar de un representante del usuario, un Product Owner, un Business Analyst. No van a escribir una prueba automática con ningún lenguaje. Ni con Java, ni con .NET, ni con Python, ni con ningún lenguaje. Pero, sin embargo, si utilizamos BDD y utilizamos lenguaje Gherkin, pueden entender perfectamente e incluso podrían escribir pruebas automáticas. Simplemente utilizando la sintaxis Given When Then, que imagino que muchos de vosotros ya conoceréis. Además, esto es una forma de trazar directamente los requisitos con pruebas automáticas. Es decir, si nosotros conseguimos escribir una historia de usuario con BDD y esto somos capaces de traducirlo a una prueba automática, directamente ya tendríamos las pruebas de aceptación hechas. Estos son, por ejemplo, pruebas en Tuen con un lenguaje de programación. Bueno, se pueden entender, quien está acostumbrado a programar ve los métodos y más o menos se entiende, es bastante elegible. Pero alguien de producto, pues, bueno, se puede quedar así, intentando leer este fichero. Bueno, a lo mejor con los títulos entiende que se quiere hacer, pero poco más. Sin embargo, si utilizamos el BDD, como está explicando, y el lenguaje Gherkin, Given When Then, es mucho más fácil la comunicación entre la parte técnica y la parte de producto. Mejoramos esta comunicación, reducimos costes de calidad, aseguramos la estimación de una tarea. Y, bueno, aquí veis cómo quedaría el test o un test automático escrito en BDD. Pues, básicamente, esto es una búsqueda en Google, dado que el navegador de la página web está en Google, cuando introduzco una palabra de búsqueda tal, entonces se muestra los resultados de tal. Esto es un test automático que entiende todo el mundo, que entiende personas de producto, personas no técnicas y personas técnicas. Entonces, es una buena práctica utilizar BDD para los test de aceptación. Bueno, claro, diréis, los que no conozcan BDD, que imagino que muchos sí, pero, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué magia es esta? Que con un lenguaje inglés esto es un test automático. Oye, pues, simplemente es otra capa de abstracción en nuestro código, de forma que cada frase que tenéis en inglés, lo que encapsula es un trozo de código, como el que hemos visto antes, que hace las acciones que nosotros queramos. Pero, una vez ya tengamos nuestro trozo de código encapsulado en esa frase en inglés, bastaría con usar esa frase todas las veces que necesitemos, sin escribir ni una pizca de código. Entonces, ahí es donde está la magia de BDD, ¿no? Bien, para ir terminando con la parte de automatización, recordad simplemente los cuadrantes del testín ágil y la dependencia del negocio, ¿vale? Esto es muy genérico, pero dependiendo de nuestro negocio tendremos que enfocarnos en algunos de estos cuadrantes, ¿no? El cuadrante 1 son las pruebas unitarias y de componentes, el cuadrante 2 pruebas funcionales, el cuadrante 3 pruebas más de usabilidad, exploratoria, de aceptación, y el cuadrante 4 son todas las agility, ¿no? Security, mantenibilidad, performance, carga, todo esto. Entonces, bueno, dependiendo de nuestra aplicación y dependiendo de la empresa a lo que se dedique, tendremos que focalizarnos más en algunos tipos de pruebas. Por supuesto, sin olvidarnos de la seguridad. Si necesitamos hacer pruebas de seguridad, pues tenemos desde pentesting hasta compliance, hasta, bueno, pues todo lo que es análisis estático del código, todo lo que necesitemos. Entonces, pensad que todo este tipo de pruebas, los de la pirámide más todos los que estamos hablando ahora, son pruebas que tenemos que introducir en nuestra pipeline. En algún momento, en alguna fase de nuestra pipeline, tenemos que introducirlas. Pruebas de performance también. Y, bueno, y vamos a seguir hablando de testing continuo, ya que hemos hecho el repasito de la automatización un poquito rápido. Pero, bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a hablar dentro del testing continuo del rol de QAops, ¿vale? Porque, bueno, antes hablábamos del rol de DevOps, que no era una persona y tal. Bueno, pues sí que hablando de testing continuo y DevOps, pues surge este rol de QAops, ¿vale? Básicamente, QAops se refiere a la persona de calidad o, digamos, experta en el dominio de la calidad del software, que tiene una mentalidad DevOps. Es decir, una persona que se enfoca a que sus pruebas sean automáticas, se integren dentro de una pipeline, se ejecuten y estemos sometiendo a testing a nuestra aplicación constantemente. Entonces, este QAops o este QA con vocación de DevOps realmente ya tiene que estar participando en las actividades de DevOps típicas. Por ejemplo, generando, configurando y diseñando e implementando esta pipeline que hemos dicho antes, definiendo en qué parte de la pipeline van a introducirse estas pruebas. Diciéndole a lo mejor a otra persona de operaciones cuáles son los comandos que tienen que ejecutar. Oye, pues si tiene que ejecutar unos test de Cypress, le da el comando y le dice, oye, ponlo en esta parte de la pipeline. Y configurando todo ese ciclo junto con el resto del equipo. Por supuesto, dentro de la pipeline tenemos que tener en cuenta también la paralelización de los test, la escalabilidad, es decir, cómo escala nuestra aplicación, pruebas de humo después de cada despliegue para que todo esté en orden. Bien, pues aquí tenemos simplemente un fichero de un Docker Compose que esto es lo que me va... Ahora os explico por qué he puesto este dibujo. Para quien no conozca mucho Docker, básicamente el Docker Compose se define en los Docker que tú vas a levantar y donde puede ejecutar, por ejemplo, pruebas en paralelo. Oye, pues yo aquí quiero levantar un Docker con una imagen de Chrome, otro con una de Firefox y otro con una de Edge. Y en los tres a la vez voy a ejecutar todas mis pruebas automáticas o las pruebas que tenga de Cypress, en este caso. Entonces, también necesitamos conocer temas como Docker, Kubernetes. A veces parecen más complejos de lo que son, pero es cuestión de ir metiéndose poco a poco. Si nosotros queremos hacer un testing efectivo y rápido, tenemos que manejar todo este tipo de cosas. Hemos hablado antes de paralización. Pues tengo que saber hacer un Docker Compose para poder paralizar mis pruebas en diferentes máquinas o probar diferentes configuraciones y sistemas operativos. Además, todo esto tengo también que saber integrarlo con mis herramientas típicas de testing. Es decir, yo puedo tener herramientas típicas de testing como TestRail, TestLink, Jira, Trello, las que queramos. Y necesitamos saber entender cómo se integran. Necesitamos, por ejemplo, volcar los resultados de nuestras pruebas automáticas a nuestra herramienta de casos de prueba. O necesitamos volcar los resultados de las herramientas de integración continua a nuestra herramienta. Necesitamos conocer todo ese tipo de cosas. Entonces, si os fijáis, para poder hacer continuous testing, el rol de QA tiene que evolucionar. Ya no es un rol de QA que se dedica a hacer pruebas manuales y ya está, o a automatizar con código pruebas automáticas y ya está, sino que es un rol donde cada vez más se tiene que meter en la pipeline, cada vez más se tiene que meter en este tipo de integraciones y saber por lo menos interpretar las cosas que está leyendo. Bien, más cosita dentro del testing continuo son los conceptos de Left y Shift Testing, que significa testear un poquito más a la izquierda y un poquito más a la derecha. Tradicionalmente, con Alley y tal, se testea durante el ciclo de desarrollo, pero tenemos que intentar focalizarnos más a la izquierda. Más a la izquierda, ¿en qué parte es? Pues la parte de requisitos, la parte de ideas, la parte de la construcción. Ahí podemos hacer ciertas cosas. Pensar que encontrar un fallo en un requisito o en una idea es muy barato, porque simplemente cambio esa idea o cambio ese requisito y ya lo he solucionado. Mientras más adelante me voy en el proceso, más costoso es. Pero también tenemos que hacer testing más a la derecha. Es decir, tenemos que hacer testing en producción, tenemos que monitorizar el uso que hacen los usuarios de nuestra herramienta, tenemos que, en base a esa monitorización y a esas estadísticas, hacer mejoras en el proceso de desarrollo, tenemos que testear los despliegues para comprobar que todo está bien antes de hacer el despliegue definitivo a producción y todo ese tipo de cosas también hay que probarlas. Entonces, bueno, estas dos partes se conocen como eso, movernos un poquito a la izquierda y movernos a la derecha. Bueno, básicamente esto es lo que acabo de contar. A la izquierda pues tenemos fase de discovery, de planning, entendimiento. Por ejemplo, ¿cómo podemos testear en la parte de la izquierda? ¿Cómo podemos mejorar nuestro testing? Poniéndonos un poquito más a la izquierda. Oye, pues podemos hacer un testing basado en riesgo. Si yo sé los requisitos y sé qué partes de mi aplicación se van a tocar, yo puedo seleccionar qué pruebas son las que tengo que ejecutar. No voy a hacer una regresión completa. Si solo estoy tocando una funcionalidad de todas las de mi aplicación, ¿por qué voy a hacer una regresión completa? Solo me focalizo en los requisitos que se van a modificar en esa iteración. BDD también es una forma de hacer testing a la izquierda, porque BDD, escribir nuestras pruebas con BDD, como hemos visto antes, es llegar a un entendimiento en común con productos. El producto puede leer esas pruebas y puede decir, ok, esto es lo que yo quiero que se pruebe. O puede decir, oye, no, mira, te estás olvidando de probar esto. O estás testeando algo más de la cuenta. Todo ese tipo de cosas podemos hacerla por adelantado. Cuando nos hablamos de testear en producción, por ejemplo, cuando hemos dicho movernos un poquito a la derecha y hacer testing en producción, pues tenemos técnicas como Blue Green o Canary Releases. Por ejemplo, en Blue Green podemos simplemente tener como una especie de router o switch donde mantenemos nuestra última versión del código y ponemos la nueva. De forma que si en algún momento falla algo en la nueva, podemos volver rápidamente a la antigua versión. Podemos hacer switch a la última versión que teníamos y no afectar tanto a los usuarios. O podemos hacer release scannery que simplemente es desplegar las cosas nuevas, las funciones nuevas, pero solo a un pequeño porcentaje de usuarios. De esa forma, si hay algún fallo o algo va mal, solo se han visto afectados unos poquitos. En caso de que todo vaya bien, pues así cargaríamos todos los usuarios con la nueva aplicación. Estas son simplemente cosas que se hacen para hacer pruebas en producción y comprobar que todo está yendo correctamente. Por supuesto, la monitorización. No vamos a entrar mucho, pero lo que he dicho antes, utilizar herramientas para loguear toda la información tanto de las máquinas como de los flujos de usuario, como del escalado de nuestras propias máquinas, cómo está funcionando. Todo eso hay que monitorizarlo en producción. Eso nos va a dar pista de cómo está funcionando nuestra aplicación y si tenemos que hacer mejoras o no. Todo esto lo que nos lleva a lo que se llama también como un holistic testing, que básicamente es eso, es focalizarnos en cada una de estas fases y ver cómo podemos aportar valor y sacar información útil de cada una de estas fases. Ya hemos hablado prácticamente de todas, desde la parte de planificación, identificando los riesgos, testeando las ideas, haciendo BDD y escribiendo en GERKIN, automatizando las pruebas, por supuesto, haciendo monitorización, haciendo testing en producción. Bueno, pues ya hemos visto todas las cositas que podemos hacer. Son muchas, ya lo sé. Es cuestión de ir haciendo poco a poco. Pasos de BDD. Vamos a mostrar un poquito algunas pipelines para los que son más nuevos y que veáis que no es tan complicado. Entonces, vamos a empezar por este proyecto. Este es un proyecto que no tiene código. Con un proyecto sin código vamos a hacer una pipeline. Ya está hecha, pero os la voy a contar un poquito. Fijaros, esto es GitLab CI. Es una de las herramientas que os he mencionado antes. Tenemos Jenkins, tenemos GitHub Actions, tenemos una serie de herramientas, pero esta es GitLab CI que a mí me resulta una de las más sencillas. En GitLab CI las pipelines se definen en este fichero. En el fichero .gitlab-ci-yml. En este fichero se definen todos los procesos y todas las fases que va a tener nuestra pipeline. Bien, este proyecto no tiene código, con lo cual, ¿cómo podemos definir una pipeline? Bueno, pues la podemos definir. En vez de, como no tenemos código, vamos a definir una pipeline. Y os voy a decir qué va a hacer esta pipeline. No va a ser tan compleja como las que hemos visto antes, porque no tenemos tanto tiempo, pero vamos a entenderla perfectamente. Esta pipeline va a tener dos fases. Entonces, fijaros, lo primero que se hace es decir cuántas fases va a tener la pipeline. Va a tener dos fases. Una fase de construcción y una fase de test. Y a partir de ahí lo que yo hago es definir cada una de esas fases. Definir qué se hace en cada una de esas fases. Oye, pues voy a tener mi fase de construcción, que pertenece a mi fase de construcción, y va a ser algo, va a ser un script, una serie de cosas. Obviamente, si estuviéramos construyendo una aplicación, una página web o lo que sea, pues tendríamos que ponerlo en script adecuado. En este caso, lo que vamos a construir es simplemente una carpeta y un fichero. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una carpeta que se llama build. Creamos un directorio y ponemos dentro de esa carpeta un fichero que se llama info.txt. Esa es nuestra construcción. Una construcción muy básica, pero simplemente lo que quiero que os quedéis es con que esto es la fase de construcción y aquí la defino. Simplemente. Entonces, yo tengo que interpretar, cuando veo este fichero y veo su contenido, tengo que interpretar qué es lo que pone. Aunque no sepa exactamente los escribo, las palabras, pero da igual. Sé interpretarlo. Cuando ya cree que está carpetado en este fichero, genero ese artefacto y lo guardo aquí. Ahora después accedemos a él. Y luego voy a tener una fase de demo. Una fase de prueba. Es decir, voy a probar esto que he hecho. ¿Qué voy a probar? Simplemente voy a probar si se me ha creado el fichero. Voy a hacer un test para ver si el fichero está creado correctamente. Voy a probar si está el fichero h-info. Fijaros que está cambiado. Con lo cual me va a fallar porque no es ese fichero. El fichero es info sin h. Esa sería mi pipeline. Una pipeline muy sencilla. Esta pipeline la puede escribir todo el mundo en un repositorio sin código. La podía escribir perfectamente. ¿Cómo la ejecutamos? Desde la sección de CICD. Tenemos nuestras pipelines. Puedo darle a ejecutar pipeline. Y la ejecuto. Vamos a ejecutarla. No debería tardar mucho. Aquí veis que nuestra pipeline ya se está ejecutando. Como podéis ver aquí. Y aquí veis además las fases. Fijaros. Estas son las dos fases que nosotros le hemos definido. Le hemos definido una fase de construcción y una fase de prueba. Incluso podemos ver el progreso. Es decir, en nuestra fase de construcción. Si clicamos. Ya justo ha terminado. Vemos la construcción. Habrá hecho el directorio. Y habrá creado el fichero. De hecho esto lo ha subido como un artefacto. Con lo cual lo podemos navegar aquí. Fijaros aquí que tenemos los artefactos. Y podemos verlo. Podemos incluso descargarlo. Entonces yo puedo ver como aquí se ha creado una carpeta build. Efectivamente. Y se me ha creado mi fichero info.txt. Vamos a ver si ha terminado ya la segunda parte. Vamos a refrescar. Y efectivamente la fase de testing ha fallado. Ya hemos dicho que sí que iba a fallar. Porque está buscando un fichero que no está. Vamos a cambiarlo para que sí busque el fichero correcto. Nosotros hemos lanzado la pipeline manual. Pero lo bueno que tiene esto también es que nosotros cualquier cambio que hagamos en el código. Cualquier cambio que GitLab registre en el código. Va a lanzar nuestra pipeline. Entonces si yo ahora hago este cambio. Le he quitado la H. Y comité estos cambios. Lo estoy haciendo todo en remoto. La pipeline se va a lanzar automáticamente. Es decir, cualquier cambio en el código. Incluidos los cambios en la propia pipeline. Van a hacer que se lance la pipeline. Aquí está. Ya está ejecutándose de nuevo. No debería tardar mucho. Podemos verlo directamente desde aquí. Ya ha pasado la fase de construcción. Vamos a ver la fase de prueba. Por supuesto los runners de GitLab utilizan Docker por detrás. Y ha pasado. Ahora sí ha pasado. Entonces ahora sí nuestra pipeline está en verde. Ha pasado. Aquí la tenéis en verde. Nuestras dos fases han pasado correctamente. ¿Vale? Entonces, fijaros. Es una pipeline muy sencilla. Pero una pipeline que ya te da una idea de cómo se construye. Cómo se configura. ¿Qué son las cosas raras a que hay en los ficheros de las pipelines? No es tan raro. Es simplemente definir cuántas fases voy a tener. Y qué hace cada fase. Y qué se hace en cada fase. ¿Vale? A lo mejor nosotros no sabemos hacer la fase de despliegue. Porque necesitan conocimiento más técnico. Pero sí deberíamos saber hacer la fase de testing. Si deberíamos saber decirle al de DevOps. Pues oye, pon este comando para que ejecute los test de Cypress. O pon este comando para que ejecute los test de Postman. Vamos a ver otra pipeline un poquito más elaborada. ¿Vale? En este proyecto sí hay código. En este proyecto ya sí es un proyecto que tiene más código. Tiene cosas. ¿Vale? Y vamos a ver su pipeline. De nuevo está en el fichero que es la CI. Y vamos a ver cuántas fases tiene. Fijaros. Tiene tres fases. Es decir, tiene un link de los ficheros CSS. Un link de los ficheros JS. Y una fase de pruebas unitarias. Oye, te hace un análisis estático del código CSS. Del código de JavaScript. Y de las pruebas unitarias. En este caso incluso le podemos decir a GitLab qué imagen de Docker quiere que utilice. Pues una imagen con node para que se pueda ejecutar nuestra aplicación. Bueno, pues nada. El link hace lo que tenga que hacer. El link de JS hace también lo que tenga que hacer. Y finalmente los test unitarios. Fijaros. Lo único que hace es lanzar nuestras pruebas unitarias. Les crees por nuestro comando de test de pruebas unitarias. Simplemente. ¿Vale? Este lo podríamos ejecutar de la misma forma. Desde GitLab CI. Pero bueno, hay varias ejecuciones ya por aquí hechas. Así que os las enseño. ¿Vale? Si os fijáis en estas últimas ejecuciones. Pues están fallando. Los links están funcionando correctamente. Pero las pruebas unitarias pues están fallando. Y podríamos ver qué es lo que ha pasado. Podríamos entrar y ver en la consola qué es lo que ha pasado. Bueno, pues aquí no encuentre una variable, no sé qué. Pues algo se habrá perdido en el código. O el test unitario está desactualizado. ¿Vale? Y luego, por último, la última pipeline que os quería enseñar. Es una pipeline para ejecutar pruebas de API. Hemos hablado antes que podemos hacer pruebas de API con Postman. ¿No? Pues, fijaros. Es muy sencillo. Simplemente nos bastaría con subir nuestra colección de Postman a nuestro repositorio. La tenemos aquí. Una colección de JSON. Es decir, cogemos todas nuestras requests de Postman. Las exportamos y las subimos aquí en el repositorio. Y vamos a ver cómo hacemos una fase de testing, pero para lanzar las pruebas de API. Pues, en esta pipeline, en este caso, solo tenemos una única fase, que es la fase de test. ¿Y qué hace? Pues, utiliza una imagen con Newman para poder ejecutar test de Postman. ¿Vale? Y, además, te genera luego un reporte en HTML con los resultados. Luego vamos a ver el fichero. ¿Vale? Entonces, pues, lo mismo. Yo podría simplemente irme aquí, ejecutar mi pipeline. Desde aquí. Y la lanzo. Y esto lo que haría es la misma ejecución que yo hago con Postman de forma manual. Pues, haría desde mi pipeline. Es decir, podría simplemente ese trocito de código, esa fase de testing, la podría incluir en cualquier parte de la pipeline que yo considere. Pues, después de un despliegue a staging o antes o cuando yo considere. Bien, las pruebas. Esas ya se están ejecutando, pero, bueno, como tardan un poquito, vamos a ver una que ya esté ejecutada. ¿Vale? Y he dicho que, en este caso, además, genera un reporte en HTML. ¿Dónde podemos encontrar ese reporte? Bueno, en la consola podéis ver los resultados, ¿no? Pero, ¿en reporte queda un poquito más bonito? Pues, en los artefactos. ¿Vale? Aquí en artefactos podemos navegar y encontramos nuestro reporte en HTML. Que podemos consultarlo y descargarlo, si queremos. ¿Vale? Bueno, es que lo tenéis. Tampoco es que sea un HTML estupendo, pero, bueno, se ve un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis que no es tan difícil meter pruebas automáticas dentro de una pipeline. Simplemente saber, entender bien cómo se definen las fases y en qué momento de la pipeline quiero o necesito introducir mis pruebas automáticas. Vale, si queréis un poquito saber más de testing continuo, temas de DevOps, pipelines, etcétera, aquí tenéis algunos recursos. Son bastante interesantes. ¿Vale? Y, de nuevo, mis datos de contacto, por si queréis agregarme a LinkedIn, hacerme alguna consulta, pues, encantado de responderos. Y, finalmente, muchas gracias a todos. Quería poner esta frase, que es mi favorita. Y, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.